Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de MUE. En esta oportunidad estamos con el Dr. Sergio Luisú y vamos a discutir algunos tips en manejo de vía aérea. Bienvenido Sergio. Muchas gracias Nicolás. Para partir en el tema, lo primero que queremos plantearles es mirar la vía aérea desde un punto de vista distinto. ¿Por qué distinto? Porque a todos nos apasiona y es entretenido manejar la vía respiratoria. ¿Por qué básicamente en algunos pacientes salva vidas y resuelve un problema gigante, y en otros pacientes no es tan importante, pero es bien visto colocar un tubo y manejar un paciente. Es un procedimiento y todos saben que las cosas pueden fallar. Por lo tanto, a todos nos gusta la adrenalina. El problema es que está bien tener el gusto de la adrenalina, pero cuando las cosas andan mal, si yo no tengo la preparación y las herramientas para resolver ese problema, no solamente voy a tener la cantidad de adrenalina que yo quería obtener, sino que probablemente mucho mayor que eso. Significa eso que me voy a meter en una pesadilla. Vemos a nuestros residentes realmente obsesionados con el tema del procedimiento y querer intubar, y tratamos de transmitir lo mismo hasta el cansancio. No da lo mismo que aprendan a intubar. Van a aprender a intubar eventualmente. Lo que tienen que hacer, y que no mucha gente hace, es desarrollar todo el resto que rodea a la intubación. La preparación, conocer las indicaciones, cuándo sí, cuándo no, cuándo lo voy a hacer con esta técnica, cuándo voy a elegir otra cosa, cuándo voy a pedir ayuda. Todas esas competencias son bastante más difíciles de adquirir que el hecho de lograr pasar un pedazo de plástico a través de las cuerdas vocales. Que mucha gente cree que eso es la intubación, y eso no es la intubación, o sea, eso no es el manejo de vida aérea. Eso es lograr una intubación nomás. Que básicamente cualquier persona con un mínimo grado de entrenamiento puede lograrlo. El primer punto, y el primer tip que les queremos entregar, tiene que ver con cuándo me voy a enfrentar a una vía aérea difícil. Y esta pregunta tiene dos partes. La primera es cuando evidentemente me estoy enfrentando a una vía aérea difícil. Significa eso que basta con mirar al paciente, o con dos o tres intervenciones pequeñas, en el cual tengo claro que me estoy enfrentando a un problema en la vía respiratoria. La pregunta que viene después es ¿qué hago con esta información? Porque normalmente, si es un procedimiento lectivo, y es un pabellón, y veo una vía aérea difícil que no justifica la intervención, suspendo la intervención. Pero si nosotros tomamos la decisión de intubar a ese paciente, y realmente lo necesita, no podemos suspender el procedimiento. Por lo tanto, la pregunta si estoy enfrente a una vía aérea difícil, finalmente se enfrenta a cuántas herramientas extras voy a tener disponible cuando intube a ese paciente. Para tratar de predecir esto, tenemos varias reglas predictivas. Y podemos hacer una prueba de malempati, utilizar reglas más complejas como la regla LEMON, que utilizan los americanos, en que no basta con mirar al paciente, sino que se examina la apertura vocal, el tamaño de la boca, la movilidad de la vía respiratoria. Y en realidad, todas estas reglas no sirven, porque cuando están alteradas, sabemos que vamos a enfrentar una vía difícil. Pero que para nosotros da lo mismo, porque igual vamos a intubar al paciente. El problema de estas reglas es que no son 100% efectivas en descartar una vía aérea difícil. Significa eso que yo pueda tener todo normal, y todas las predictores de vía aérea difícil normales, igual tener una vía aérea difícil frente a mí sin darlo me cuenta. Por lo tanto, aunque tenga las reglas normales, yo tengo que tener las herramientas para salir de ese evento. Tienen la sensibilidad inaceptablemente baja, por lo tanto, aunque estén completamente normales, no quiere decir ni excluye que el paciente vaya a tener una vía aérea difícil. Por lo tanto, desde mi punto de vista, las hace inútiles en el servicio de urgencia, siempre y cuando tengamos efectivamente un plan A, un plan B, un plan C, etc. Y que no sea algo que decimos nomás, sino que realmente estemos preparados cuando vamos a manejar una vía aérea para manejar las posibles complicaciones. Por lo tanto, la respuesta es que en las reglas predictivas para vía aérea difícil, en el servicio de urgencia, no aportan, no son útiles. Pero, como decíamos siempre, esto nos permite mantener las cosas simples. No hay que perder tiempo en cosas que no sirven. Tengo que saber intubar y tengo que saber qué va a hacer cuando la intubación transforma en una intubación difícil. Si no sé hacerlo, es mejor no manejar la vía respiratoria, a no ser que no haya otra opción. Afortunadamente, y esto es bueno y es malo, la mayor parte de las veces vamos a poder dormir tranquilos después de decidir intubar a un paciente, porque hagamos lo que hagamos, el 95% de las veces, no nos vamos a enfrentar a una vía difícil. La vía aérea difícil, real, es rara. Probablemente en un 4 o un 5% de los pacientes vamos a tener dificultades en una intubación si hacemos todas las cosas bien. Ojo que esto además considera solo la intubación, porque si uno logra, o sea, no logras intubar, pero tú logras ventilar a tu paciente, no hay problema, o sea, te da tiempo. Mientras logres mantener una oxigenación aceptable, puedes llamar que venga el anestesista, que venga con el fibro, etc. El raro escenario donde no puedes ventilar y no puedes intubar es todavía más extraño. Eso es alrededor del 1% y menos, menos del 1%. Por lo tanto, es un escenario complejo y bien macabro en el sentido de que, como bien dice el monito ahí, nos da refuerzo positivo porque más de 9 de cada 10 pacientes que voy a intubar no deben tener problemas. Por lo tanto, voy a creer que estoy haciendo las cosas bien. El problema es cuando me enfrento a ese 1 o menos de 1 de cada 10 pacientes en que las cosas no van a andar bien. Si yo básicamente generé mi confianza y solamente me dediqué a creer que basta con tener un plan A para manejar la vida respiratoria, cuando las cosas vayan mal, van a ir muy mal, porque no tengo el entrenamiento y no tengo las competencias para resolver ese problema. Por lo tanto, ojo, ¿por qué? Porque la mayor parte de las veces la intubación funciona bien y eso no es un mérito de uno, sino que tiene que ver con el procedimiento. Pero yo voy a marcar la diferencia cuando las cosas vayan mal. Ahí es donde la persona que está intubando puede modificar realmente el pronóstico del paciente. En las otras intubaciones no es mucho lo que aportamos. Creo que esta curva, o sea, este efecto que es el Dunning-Kruger se aplica perfectamente. Porque, fíjense, en el lado izquierdo, donde está el que no tiene ninguna experiencia, habitualmente tiene una confianza mucho mayor de sus competencias reales. Ya a medida que va ganando expertise, sufren un periodo donde la confianza baja y cuando uno es experto, nuevamente vuelve a subir la confianza. Ahora, si tú estás trabajando en un servicio de urgencia donde te enfrentas en forma poco frecuente a manejar una vía aérea, como puede ser un SAPU, por ejemplo, o si estás arriba de una ambulancia y rara vez te toca manejar una vía aérea, el hecho de que cada vez que intubes, si intubas una vez cada mes, por ejemplo, una vez cada dos meses, te va a dar esta falsa confianza, esta falsa sensación de seguridad de que realmente manejas la vía aérea. Pero, ojo, porque no significa, o sea, no somos buenos autoevaluándonos. Lo más probable es que no seas un experto y que has tenido suerte y no te ha tocado caer en este 5% de la vía aérea donde tú no puedes intubar o, peor aún, menos del 1%, donde tú no puedes ni intubar ni ventilar. Por lo tanto, independiente de la experiencia que tengan, sobre todo, cada uno revise la experiencia que tiene y fíjense en esto, ¿ya? No se sientan tan cómodos, no se sientan seguros, porque en el momento en que menos lo piensen, esto efectivamente se va a transformar en una pesadilla. Bien, el resumen de lo anterior es el que nada sabe, nada teme. Y ese gráfico lo muestra claramente. Cuando no sé los riesgos potenciales que me estoy enfrentando, básicamente no tengo miedo a lo que estoy viendo. Y durante la formación nosotros vemos que los becados pasan por una fase de angustia, porque las cosas que antes eran simples ya no lo son, y después terminan siendo personas con experiencia, en que le tienen respeto, pero tienen las herramientas para salir al paso. Por lo tanto, la vía aérea tienen que verla como un problema. Yo sé que adelante, cuando las cosas vayan mal, voy a tener un escenario extremadamente complejo, donde tengo muy poco tiempo para tomar decisiones y la mayor parte de estas decisiones dependen de mí. Por lo tanto, los que básicamente tienen que tener dos competencias cuando se enfrenta a una vía aérea. Uno, tener las herramientas para prevenir y hacer todo lo posible para no enfrentarse a una vía aérea difícil. Y la segunda, cuando ya es inevitable y me enfrenté a una vía aérea difícil, tengo que tener la capacidad de salir adelante y resolver ese problema. En lo que se refiere a prevenir la vía respiratoria, las dos componentes de esta prevención tienen que ver con preparar correctamente la intubación y segundo, con capacidades técnicas que tengo que desarrollar. Todos los cursos pequeños que vemos de vía respiratoria, básicamente lo que hacen y todas las simulaciones es mejorar en la técnica. Pero en la preparación y en ajustar mis intervenciones a lo que dice el paciente, probablemente es la experiencia y una buena, literalmente, acompañamiento es lo que va a marcar la diferencia. Y en lo que se refiere a resolver, tienen que tener el plan A, que es lo que van a hacer ustedes para intubar al paciente, pero tienen que tener un plan B desarrollado y con experiencia frente a una intubación difícil. Si sé que estoy frente a una intubación difícil, tengo que tener mi plan B al lado, incluso puedo partir con el plan B y tener un plan C disponible, pero si es una intubación fácil, yo tengo que tener una vía de escape. Si las cosas andan mal y yo no lo pude prevenir, tengo que saber salir del paso y eso es tener un plan B siempre disponible y siempre entrenado. Y por último, alguna vía de escape tienen que haber y tienen que conocerla, tienen que saber si tienen disponible un anestesista para poder llamar, tienen que saber quién está de turno con ustedes por si las cosas andan mal. Tengo que tener claro qué va a pasar porque tengo poco tiempo para decidir. Tengo que saber que si las cosas no funcionan y no hay nadie más, yo tengo que hacer una vía quirúrgica. Eso es tener una vía de escape. Este punto es importante, creo que reforzar dos conceptos en el fondo. El primero es el de la preparación, que creo que muy poca gente en realidad lo toma en serio y prepara a los pacientes o se prepara para el manejo de una vía aérea en forma correcta. Y en segundo lugar, el plan B. No nos hace menos especialistas ni te hace menos nada el, por ejemplo, tener al anestesista al lado o incluso de entrada pedirle al anestesista que él haga el procedimiento y nosotros estamos ahí para apoyar. En los pacientes que vimos, por ejemplo, en las fotos que vimos inicialmente, si tienen la opción de evitar meterse esa vía aérea, creo yo que deberían evitarlo porque probablemente hay alguien que tiene más experiencia o al menos que se ha visto enfrentado con mayor frecuencia a problemas como este. No significa que va a ser exitoso en la resolución del problema, pero al menos tener un apoyo. Lo siguiente que interesa como tip es que tengan claro por qué van a asumir ustedes el control de esa vía respiratoria. Y básicamente esto es la pregunta que tenemos que hacernos siempre que hacemos una intervención. ¿Por qué le estoy poniendo el catéter? ¿Por qué le estoy tomando este examen? ¿Por qué lo voy a llevar a escáner? Y básicamente tiene que ver porque si las cosas andan bien, da lo mismo el por qué. Pero si las cosas andan mal, tiene que haber una clara justificación para lo que hice. Y en la vía respiratoria, y ustedes ya saben que si las cosas andan mal, pueden andar muy mal. Por lo tanto, el tener claro de por qué voy a hacer esta intervención es básico. Si tuviéramos que simplificar para dar un turno en la noche, tener que tomar la decisión de manejar una vía respiratoria, les diría que hay tres escenarios donde van a ustedes a decidir tomar el control. Uno, porque el paciente tiene un problema de oxigenación. Y a pesar de poner una mascarilla al 100%, no soy capaz de oxigenarlo en forma adecuada. Mi ventilación invasiva falló y por lo tanto decidí ventilarlo en forma invasiva. La segunda opción es porque voy a ventilar al paciente. Lo estoy oxigenando, estamos bien, pero básicamente a pesar de eso no estoy siendo capaz de movilizar la cantidad de aire que necesita ese paciente. Por lo tanto, le coloco un tubo y me hago cargo de ventilarlo. Y la tercera es para proteger la vía respiratoria de algo malo que pueda ocurrir ahora o en la hora siguiente. Por ejemplo, un gran quemado que tiene una quemada de la vía respiratoria en que está bien, pero en algún momento esa vía respiratoria se va a complicar. Y lo más frecuente es que sea mezcla de estas cosas. Pero tengan ojo de que tiene que haber una justificación clara para asumir el control de la vía respiratoria. Esto es tremendamente importante y mucha gente no lo entiende y no logra entenderlo. Suena simple, pero no es tan simple porque modifica además algunas de las decisiones que vamos a tomar. Por ejemplo, si yo necesito intubar un paciente o proteger su vida aérea a un paciente porque necesito ventilarlo, no puedo hacerlo si es que no tengo un ventilador mecánico. Si tengo alguien que está ahí con un ambú metiéndole aire, no voy a cumplir mi objetivo. Lo mismo si lo quiero oxigenar. Pero por ejemplo, si quisiera proteger la vía aérea porque, no sé, está comprometido de conciencia, está en coma y necesito... Uno pudiera, por ejemplo, dejarlo intubado y conectarlo a un tubo T. ¿Por qué? Porque el problema no es de oxigenación, no es de ventilación. Si nos vamos a sentir seguros con esto, otro tema a discutir es si un tubo en la garganta protege la vía aérea o no protege la vía aérea, pero uno pudiera no tener un ventilador. Pero si yo voy a tomar esta decisión, tengo que tener en consideración un montón de cosas y entre ellas la disponibilidad de ventilador o la disponibilidad de una cama crítica que permita que mi intervención sea efectiva. Les insisto, lo único que vamos a hacer va a ser poner un pedazo de plástico a través de las cuerdas vocales. Todo el resto viene después. El siguiente tip es elijan el momento correcto. Está bien, el paciente tiene indicación, necesita intubarse, ventilarse, oxigenarse, pero el momento es importante y me refiero con esto de que la pregunta es ¿necesito hacerlo ahora o puedo preparar las cosas o elegir el lugar y posición correcta para el paciente? Porque ustedes miran a ese individuo, su objetivo es cruzar la calle del otro lado y es verdad, pero es el momento correcto para cruzar, es más seguro para el paciente esperar a preparar las cosas o a tener al equipo correcto o lo que insistimos siempre hacerlo en el lugar correcto. Está bien, el paciente está comprometido con ciencia, lo fue a rescatar en un móvil del prehospitalario, pero necesita intubarse en ese momento, no pueden colocar una posición correcta trasladar al servicio de urgencia y que en el servicio de urgencia donde hay más herramientas y donde mayor capacidad de control intubarse el paciente. Por lo tanto, hagan y tómense el tiempo de hacer las etapas correctas y si no cumplen esas etapas, no es el momento correcto para intubar al paciente. Es distinto una intubación crash en un paciente que está en paro, que no ventila porque está obstruido, ese es otro escenario distinto, pero siempre tengan en cuenta si es el lugar y el momento para intubar al paciente, no se olviden de eso. Esto es importante, o sea, además de lo que ha dicho Sergio, vean la clase o el video del doctor Donoso de cómo nosotros cada vez que decimos bueno, menos mal que lo intubamos justo hasta que se paró, es porque habitualmente tomamos mal la decisión en cuanto al momento de correcto de intubar al paciente. nuestra intervención puede empeorar algunas condiciones basales del paciente o puede generar otras que va a hacer muy mal trabajo al paciente y esto estamos hablando de hipoxia, estamos hablando de hipotensión y estamos hablando de la acidosis. Hay que tratar de elegir el momento correcto para intubar al paciente y eso habitualmente para nosotros significa una vez que revertimos la hipotensión nos aseguramos de que la acidosis esté más controlada o al menos tener en consideración que estos efectos van a ocurrir y tratar de elegir el mejor momento para intubar a nuestro paciente. Por lo tanto, siempre dos preguntas estoy intubando por la razón correcta y es este el momento correcto. Si las dos preguntas son acertadas tengo que hacerlo y tengo que hacerlo pero no basta solamente con hacerlo sino que tengo que hacer que se vea bien tiene que ser seguro para el paciente tiene que ser un procedimiento limpio y en que esté todo ordenado. Si la razón es correcta el momento es correcto pero la cosa se hace mal o nos presenta complicaciones significa que algo estuvo mal en el proceso y eso no es bueno para el paciente. Acá les presento les presentamos un algoritmo clásico de vía respiratoria difícil que es el algoritmo de la sociedad de anestesista el cual es perfecto básicamente te plantea qué hacer en cada uno de los momentos las consideraciones a tomar en cuenta pero básicamente nosotros somos personas simples y que trabajamos en situaciones en que tenemos que tomar decisiones más o menos rápidas por lo tanto si un esquema tiene más de dos o tres flechas probablemente para nosotros no nos resuelve el problema y tenemos que ver la vía aérea difícil y la posibilidad de una vía aérea difícil desde una visión bastante más simple. ¿Qué significa esto? Que necesitamos resolver esto en el servicio de urgencia necesitamos poder en un turno a las 3, 4 de la mañana tomar la decisión correcta rápida y fácilmente. Por lo tanto esta es una simplificación de un algoritmo de vía aérea difícil que para nosotros en el servicio de urgencia es bastante útil. ¿Y qué es lo que nos dice? Que si por ejemplo estamos viendo un paciente y todo parece perfecto la vía aérea no parece compleja es el momento correcto de una indicación de intubación lo que tengo que hacer es intubarlo y la forma es la secuencia de intubación rápida y pedir ayuda de que alguien nos proteja para que salga todo bien y estemos frente al 95% de los pacientes en que todo va a andar bien. La segunda opción es que algo no me suena bien lo más probable es que sea una vía aérea difícil pero hay algún pequeño detalle que no me deja tranquilo pero no creo que las cosas anden mal. Y en ese caso seguimos pensando simple y hacemos una secuencia de intubación rápida y nos encargamos y le pedimos a alguna entidad superior que nos dé su apoyo. Y la tercera opción que es la única opción en que las cosas van a ser distintas es cuando yo creo que va a ser una vía aérea difícil y tengo elementos en mi visión rápida y en mi evaluación del paciente en que las cosas pueden andar mal. Y en ese caso yo evalúo si partir antes de la secuencia de intubación rápida con un plan B evalúo si modificar la secuencia de intubación rápida y hacer una secuencia de intubación retardada o no utilizar relajantes musculares si hago algo distinto pero si las cosas andan todo bien finalmente hago exactamente lo mismo. No es tan complejo. Básicamente la mayor parte de las veces voy a hacer lo que es hacer bien pero puedo cambiar un poco el orden pero no es más complejo que eso la vía aérea difícil en el servicio urgencia. Se cuesta situación rápida ¿a qué nos referimos con eso? Esto es una simplificación para que lo entiendan. El paciente ventila en forma espontánea yo le aporto oxígeno. Hay un segundo momento en que yo le quito su reflejo de vía respiratoria le quito su labio respiratorio y lo intubo. Y un tercer momento en que tengo al paciente intubado. Y la idea de la secuencia de intubación rápida es lograr las mejores condiciones posibles para intubar a un paciente y una alta tasa de éxito. Eso es secuencia de intubación rápida. Y para hacer esto yo disminuyo y acorto el tiempo desde que le quito los reflejos de vía respiratoria al paciente hasta que lo tengo intubado a lo mínimo posible idealmente sin tener que ventilar o ambuciar a ese paciente. Todavía vemos algunos médicos que manejan la vía aérea y hacen este procedimiento sin medicamento o solamente con benzodiazepina lo que francamente me parece que es una tortura. está demostrado que el uso de un inductor y un relajante muscular mejora las tasas de éxito de la intubación y mejora las condiciones de intubación. Y aunque no lo estuviera todo el que haya visto una intubación sin medicamento tiene que saber de qué estamos hablando. O sea el paciente se mueve escupe el doctor está ahí como con un apuñalando al paciente con el laringoscopio es un desastre. Por lo tanto conozca el concepto de secuencia de intubación rápida y el concepto de secuencia de intubación rápida incluye el uso de un inductor una droga que es inductora y un relajante muscular. Las dos cosas que se administran más o menos en forma simultánea para lograr obtener las mejores condiciones de intubación y lograr una tasa de intubación ojalá al primer intento cercana al 100%. Fíjense que en el gráfico anterior el único escenario donde no uso una secuencia de intubación rápida donde no uso drogas ni relajantes musculares es cuando estoy convencido que estoy frente a una habilidad difícil. En todo el resto de los escenarios debo de usarlo. Incluso si estoy convencido de una habilidad difícil pero estoy convencido de mis capacidades voy a utilizar secuencia de intubación rápida. Por lo tanto no es aceptable que no usen este tipo de herramienta para intubar a los pacientes. Un resumen para que entiendan bien tengo un paciente ventilando en forma espontánea que está consciente y que mantiene sus reflejos de vía respiratoria. Yo utilizo en forma secuencial y casi juntos un hipnótico que le quita la conciencia al paciente y un relajante muscular que le quita el tono muscular. Por lo tanto en un lapsus menor a un minuto yo voy a tener una desaparición de la conciencia y una desaparición de los reflejos de protección vía aérea pero al mismo tiempo en un plazo de un minuto yo obtengo las mejores condiciones posibles para intubar ese paciente. Por lo tanto yo puedo realizar mi intubación que no debería de tomar más de 45 segundos o un minuto y tener al paciente con una vía aérea protegida y ventilando en forma asistida. Eso es la secuencia de intubación rápida. Pasa entre uno o dos minutos desde que el paciente deja de ventilar y deja de proteger su vida respiratoria hasta que yo lo puedo intubar. Por eso se llama esa situación rápida. No es un problema de correr de andar apurado de hacerlo rápido sino por los tiempos y por el orden en que hago las cosas. Bueno eso ha sido la primera parte de este video sobre tips en manejo de la vía aérea. Queremos invitarlos a pausar a terminar este video y elijan dos de las ideas que les haya quedado más claras. Traten de los que vean el video comentarlas en el link de Facebook o en el blog de move.cl Traten de escribir cuáles son los dos conceptos que les ha quedado después de este primer video. Hagan el ejercicio créanme que les va a ayudar a mejorar la retención y la comprensión de lo que han visto. Nos vemos en el segundo nuevo video. Chau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.